Aprenda en casa Vamos a comenzar en este vídeo con el proceso de unificación italiana. Y es que el movimiento nacionalista y de unificación surgió a partir de la revolución de 1848 y con la imposición del nuevo MABA surgido tras el Congreso de Viena. El concepto conocido como risorgimiento, que fruto del dominio napoleónico y austríaco hizo aumentar el sentimiento de independencia bajo la influencia del romanticismo. Será el norte italiano con la lombardía el Piamontel el que lleva a cabo este proceso. Es espíritu de la primavera de los pueblos surgidos con la revolución de 1848. Será Massini el primero en crear la idea de una joven Italia bajo principios nacionalistas y liberales, el crear un sistema republicano que incluyera todos los territorios. A continuación vamos a destacar las diferentes etapas de este proceso. Movimientos en contra de la ocupación napoleónica, sobre todo en el sur con la carbonaria, agrupaciones masones en Nápoles, y en el norte con la ocupación austríaca. De ahí que nacería el concepto de la creación de la joven Italia. Una primera guerra de independencia que surge con la revolución de 1848, el protagonismo lo va a tener el rey Carlos Alberto de Cerdeña, que se enfrentará junto con los estados pontificios y el reino de las dos Sicilias al ejército austríaco. Pero el mariscal austríaco Radetzky vencerá en la batalla de Novara y Custosa. Por lo tanto, tras esta derrota, Carlos Alberto tuvo que abdicar en su hijo Víctor Manuel II. Una segunda guerra de independencia que se desarrollará entre 1859 al 61, de nuevo es el reino de Cerdeña con el conde Cabur el que va a realizar esta iniciativa, se desarrollará una política aliada con Napoleón III en contra de Austria. Cerdeña logra anexionar la Lombardía a los lucados del centro de la península. Mientras tanto, Garibaldi conquistaría el reino del Alto Sicilias. Se declararía el reino de Italia en 1861 con Víctor Manuel II. La tercera etapa, desarrollada en 1866, el reino de Italia va a intervenir junto con Prusia en la guerra austro-prusiana. Precisamente, la victoria de Prusia en Sadowa permitirá a Italia recuperar el Véneto, que estaba bajo dominio austriaco. Por último, quedaba la anexión de Roma, que se producirá a partir de 1870 y se designaría como capital, a pesar de la oposición del papa Pío IX. La derrota de Francia en la guerra franco-prusiana en 1870 abrió el camino hacia la anexión de Roma, que se produciría en 1871. La derrota de Francia Amen. Y impossbuilt the Gracias por ver el video.